bien amigos bienvenidos a un vídeo más yo soy Kai Takaro y el día de hoy les traemos este hermoso juego que se llama before we live está gratis en el xbox game pass lo pueden jugar y este bueno lo traemos para ver qué tal está es un juego de gestión estrategia sobrevivencia se trata de un mundo post apocalíptico como ya todo este tipo de juegos se han hecho bastante famosos ahorita así que bueno vamos a ver qué tal está este jueguito hace mucho tiempo la humanidad descendió a los bunkers para escapar de un desastre galáctico sólo siglos después cuando se olvidó la causa de la calamidad la humanidad regresó a la superficie tras haber partido perdido todo salvo los restos de su historia pasada y sus conocimientos comenzaron de nuevo en un nuevo planeta ahora lo que no me cuadra es lo de los cinco planetas por fin ha llegado el momento después de mucho tiempo tus compas han dejado atrás el refugio subterráneo en salida de la superficie mantén pulsado el botón derecho del ratón para recorrer ok hola el lado del planeta y se ven este posiciones marcadas o sea no es una caminata libre cien por ciento podemos acercar podemos acercar podemos alejar puedes mover la cámara con las teclas ok también podemos mover con esta tecla y vamos a ver entonces bien ya estamos construye tres chozas primero el camino ya tenemos aquí algo ahora vamos a crear las tres chocitas una dos y tres como nos lo dicen aquí a la derecha tenemos choza un lugar donde se alojan tus compas almacena comida bebidas para mantener alimentos los compas que aún no tienen trabajo o que no pueden conseguir suficiente comida y bebida esperarán aquí acción tal puedo tener una acción y todo que bien hecho aunque el refugio poco a poco reduce la comida y agua te harán falta más y pronto así que vamos a construir hermano ya me dijiste que puedo algo que es más fácil lo que ya esta gente empezó medio a trabajar ahora vamos a crear este suministro de agua para crear lo que están conversando entre ellos para crear vamos a poner aquí las cosas estas ya cumplimos con el objetivo vamos se terminaron de construir ya tenemos nuestras trechositas ahora necesita construir una cerradero para obtener madera de tus edificios para obtener madera para tus edificios colócalo cerca de un grupo de árboles para conseguir madera rápida ok entonces vamos a construir el cerradero este es el grupo de árboles cerradero tal árboles a producir tal tal bonificación por dos listo se está terminando de construir estamos listos ya listo la cerradera establecer una aldea para sobrevivir tus compas deben de redescubrir las costumbres de sus antepasados construye una choza de exploradores para reunir objetos de los montones de tecnología antigua y coloca vamos a ver y coloca una biblioteca para ayudarlos a aprender a recordar ok entonces vamos a construir vamos a construir en la choza de los exploradores aquí y la biblioteca vamos a construirla aquí vamos a construirla aquí ok vamos a construir la biblioteca aquí vaya te ha quedado sin piedra ok después de construir el pozo pero vas a necesitar más ok habrá que hacer algo ok usa la herramienta de moler para machacar unos peñascos y convertirlos en piedra selecciona la herramienta de moler y haz clic en los peñascos para que quieras quitar demoler peñascos no es mosco de pavo así que tendrás que esperar a que los compas terminen ok demoler le damos aquí y le damos aquí establecer una aldea bien ya tenemos la piedra que necesitamos también puedes talar los bosques en cuentas pero a diferencia de los árboles que pasan por el aserradero si talas un bosque este no volverá a crecer tala unos cuantos y despeja una zona para construir consejito al colocar nuevos caminos o demoler cosas puedes hacer clic y arrastrar para crear un camino más largo o bien demoler la zona completa no es el tiempo que se ahorra ok como tal esos árboles espera que se construya la biblioteca ok y será de moler pero no está la el menú ok aquí eso más nada hey chiquito claro la gente no la podemos construir ahora que la aldea ya está en marcha es hora de pensar en lo grande amplía tus horizontes con un barco para construir un barco a necesitar más herramientas entre otras cosas por aquí hay un dispositivo de metal antiguo que según cuenta la leyenda puede convertirse en cosas en otras fábrica una herramienta transmócrata a ver estás ok bien ah no nada no No entiendo cuando dice que fabrique herramientas a que fabrique herramientas con esto pero qué herramientas puedo hacer hermano y 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 ahora que la aldea ya está en marcha para construir un barco vas a necesitar más herramientas entre otras cosas por aquí hay un dispositivo de metal antiguo que según cuenta tal ok bien pero qué hago con esto hermano hay que hacer con esto será que tengo que construir el camino hay entendido de los caminos ya tienes caminos y y y ahora herramienta vamos a ver va a crear herramientas ahora había que hacerle un caminito para que los trabajadores pudiesen llegar a la zona y y estamos construyendo herramientas vamos bien justo un poquitico pero había ya tenemos aquí no estás los sembradíos a cerradero la aldea 3 en el haber destruido la choza exploradores y el post esto es la biblioteca pasó con este tío vamos bien oye aprender conocimientos antiguos es hora de hincar los codos gracias a la nueva y flamante biblioteca los compas pueden investigar cómo obtener piedra y otros minerales son recursos indispensables para reparar el buque pero primero vamos a echar un ojo a los controles de velocidad del juego los botones que ves en la esquina superior izquierda te permiten detener y acelerar el tiempo una máquina velocidad doble velocidad normal y pausamos así pausamos la piedra es un recurso muy importante que se obtiene en las montañas lo alto de la meseta pero primero hay que llegar hasta allí investiga y construye un ascensor interesante tenemos infinidad de mejoras vamos a investigar el ascensor pues ahí va bastante interesante este juego sigue aquí bueno ya que hay pedro y aquí podemos hacer cosas ya terminamos las herramientas y ok a la hora de colocar el ascensor es recomendable hacerlo en un lugar con accesos a una amplia zona de la meseta que además permita llegar a las montañas y los amastostes oxigenados de la parte más elevada necesitarás un camino para construirlo así que no te olvides de crear uno que llegue hasta la zona que hayas elegido recuerda que puedes usar para fabricar más herramientas o que aquí creamos el ascensor esto es que no va a haber problemas y tú tú que creaste crea 5 para cada acción en la canta y la olla se está creando listo ahora ya puedes llegar hasta la meseta tendrás que averiguar cómo estar en la piedra nos vamos para acá y minería y acción la ramita tiene su arista reparación almacén jardinería esta metalurgia hasta llegar a lo máximo vamos a ver hasta dónde podemos llegar canta consulta consulta las tareas y los mensajes del tutorial en el cuaderno ok eso es aquí pp y consulta las tareas puedes acceder a esta información que no esté jugando el tutorial aquí aquí ya tenemos aquí ya tenemos vamos a seguir las tareas a ver qué tal vamos a terminar de analizar lo de la minería para obtener las piedras vamos 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 investiguen amiguitos ok crecer como civilización listo es hora de construir una cantera importante la cantera se debe colocar al lado de una montaña y de un camino es posible que debas construir un camino que vaya del ascensor a la montaña en cuestión cabe señalar que se trata de una construcción que puede contaminar la zona la contaminación afecta a la felicidad y a la eficacia de las compas piensa bien dónde vas a colocar la estructura de contaminantes hay coña lo que es estas son las montañas entonces lo que vamos con el camino no me quita algún recurso entonces creo que voy a construir la cantera lo más lejano posible será que aquí poquito lejos entonces construye una cantera junto a un camino y una montaña pero ellos le llaman montaña a esta construcción pero yo pensaba que era todo esto sabía que los bosques pueden limpiar de forma gradual la contaminación de las casillas adyacentes no pero bueno aquí hay un bosquecito al lado así que esperemos que haga su trabajo ahí tenemos piedra herramientas y madera la gente está puesto vacío ahora que tus compas han aprendido a traer piedras se acerca el momento de zarpar y descubrir tierras inexploradas pero primero tendrás que reparar dispositivos antiguos y hacer que ese viejo buque sea capaz de navegar que a ver la idea preparación son que investigación verde vamos a tomar lo que son como unas monedas y primer recurso producido piedra bien será que construyó vivos vivos una vez nado entre las islas por una apuesta oliver no está haciendo nada pues no está haciendo nada oliver bien que le ponemos a hacer que le ponemos a hacer que le ponemos a hacer a ver como va esto bien el recurso de investigación de la isla de hierba y hierba ya terminamos la reparación bien para reparar el buque necesitarás muchos recursos y compas haz crecer la población de tu aldea para poder apoyar esa labor ok veces que pueden aplicarse unificación o penalización al edificio según la ubicación por ejemplo las chozas que se encuentren junto a otras chozas podrán alojar a más compas mientras que si colocas un pozo junto a una choza éste producía agua más despacio en la formación que aparezca colocar un edificio se muestra ok claro yo tengo el pozo ahí así que que les puedo decir vamos a crear una choza aquí y va a crear la choza aquí va a crear va a crear más comida y esto que es bozo de agua, de agua creo que estamos bien, vamos a adelantar el tiempo como dicen ellos crear las herramientas lo del barco, todavía no sé que es lo que se trata de decir con eso, me imagino que debe ser una nave o algo ah mira el barco aquí vamos a demoler esto y vamos a crear el caminito yo no puedo crear un camino aquí ah es que aquí no hay camino listo ya llegamos al barco vamos a crear esto de nuevo desarrollo tu aldea para dar cabida a 25 compas cuántos somos? 17 ok este vamos a demoler esto vamos a crear las chozas las aldeas perdón deberíamos hacer un pozo ahora pantera ¿qué le pasa a esto? pozo ¿dónde está el pozo? ok 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 tus compas han hecho acopio de un montón de cosas ¿qué te parece? si investigas y construyes un almacén para guardar los recursos sobrantes ten en cuenta ten en cuenta que necesitas dos casillas ok a hacer la investigación del almacén y necesito y necesito hay 28 estamos listos vamos a guardar el almacén vamos a guardar el almacén ¿dónde está el almacén? aquí almacén ahí ahí mismo está pero ¿por qué? ah ok es como que le hagas necesitas más madera para terminar ah ok vamos a crear herramientas necesito más madera ok ok el recurso que quieres guardar en el almacén la capacidad de los almacenes es limitada cuando más tiempo de recurso guardes menos espacios habrá ok vamos a guardar comida y madera listo ok necesito madera madera, madera y piedra y piedra no, herramientas ya casi has terminado de reparar el buque ya casi terminamos de reparar el buque ya casi terminamos de reparar el buque vas a necesitar una forma mejor de obtener herramientas que el task nos vamos a la meseta de hierro ok investiga metalurgia ok a investigar y metalurgia ok investiga metalurgia y construye una mina de hierro junto a la vaina de oxígeno ok vamos con la madera bien ya estamos todos en verdecito pero este va a contaminar debería ver debería ver si puedo construir cerradero mal vamos a ver a ver si puedo guardar si vamos a guardar la partida quedamos bien a ver juego comienzo bien ok muy bien muy bien los recursos todavía tengo deficiencias estamos listos ya cuánto tenemos aquí 6 35 de 40 comida bebidas agregar todo el almacén para fabricar herramientas de hierro necesitarás una fundición de hierro una herrería y una herrería estos edificios especiales necesitan energía para funcionar por suerte tus compas han encontrado un viejo generador repara el generador destartalado y luego construye la fundición ok y reparar y reparar claro y ya reparamos el el generador ahora vamos a construir la fundición y esta está a ver a ver a ver esta gente donde lo podemos poner ya lo podemos poner aquí, necesitamos un caminito, estamos listos. Gracias, aquí. Vamos a guardarlo. Decimos que sobre escribimos. Bien. Ya tenemos lista la fundición y vamos con la herrería que está aquí construyéndose. Aquí están bailando y cantando, están todos felices. Aquí también. Bien. Bien. Hierro. Bien. Debería construir otro almacén, ¿cierto? A ver cómo vas tú. 20, 24, 24, 24, piedra. Para ser una aldea tan pequeña, esto es un hervidero. Vamos a ver qué opciones tenemos para optimizar la gestión de tus colonias y tus compas. Baja clic en el detalle de la isla, el botón grande y verde donde aparece el nombre. Ajá. Ok. Información. Este panel contiene un montón de información útil, tal, tal, tal. Y ahora, echa un vistazo al panel. Wow. Vean qué locura, ¿no? Pedida. Demanda. 12, 17. Ahí vamos bien. Compas. Aquí puedes ver a todos los compas que habitan en la isla. Saber qué están haciendo y consultar su nivel de felicidad. Ah. Pero todavía no hemos terminado. Haz clic en el botón de fuera del panel para cerrar. Aquí parecen todos felices, todo está en verdecito. Vicio, bien. Ok. ¿Qué más? Puedes ver u ocultar una serie de capas que te mostrarán la información tal, tal, tal. Ok. Tipo de edificio. Ok. Muy bien. Aquí contarás todo tipo de información. Por ahora, cierra el menú de capas. Ok. Para terminar, puedes ver la información detallada sobre los distintos recursos y cómo están asignados en la barra superior. Vamos a echar un vistazo, por ejemplo, a las herramientas. Haz clic en el botón de producción. Ok. Pin. 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 Herramientas. Mira. Mira cuántas cosas tenemos. Una línea que indica la cantidad de recursos disponibles para usar en la isla junto con el máximo que puedes guardar. Y una línea que indica la cantidad de recursos asignados para su uso. Como la construcción y producción de otros recursos. Ok. ¿Qué acciones puedes realizar? Activar capas de flujo de recursos de almacenamiento, tal. Ok. Esto ya va mucho más complejo. Tu compas no trabajan de sol a sol y para colmo sufren contaminación de algunos edificios. Si no son felices, se desplazarán. Puedes acceder al panel de información de los compas para conocer el nivel de felicidad. Ajá. Ya lo vimos. Felicidad. Una buena forma de que tus compas sean felices es ofrecerle comida, bebida de mayor calidad. Me parece si plantamos verduras y cultivos de té. Más adelante podrás tener tu propio huerto. Pero necesitarás un clima distinto al de la isla. Ok. ¿Vestigas jardinería? Bueno. Jardinería. Claro, tenemos que hacer más cosas para que esta gente no se vuelva loca aquí metida. Bien, gente. Vamos a dejar este videito por aquí que es el tutorial de cómo construir todo. Y ya en el próximo video mostraremos cómo va creciendo nuestra nueva aldea. Ok. Espero que les haya gustado. Este jueguito está gratis o disponible con el Game Pass de Xbox que son 9 dólares al mes. Y puedes jugar de todo. Así que yo lo recomiendo. Miren, súper entretenido de gestión y ver cómo crece nuestra población y se recupera después de un desastre post apocalíptico de galáctico como indicaron ellos. Así que, amigos, no se pierdan el próximo video. Estén pendientes, denle a la campanita, suscribirse y nos vemos en el próximo video. Bye, amigos. Justa. Bye. 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 ¡Gracias!